Música ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Pues bienvenidos a un nuevo video más, ¿verdad? Pues acá nos encontramos en un lugar muy bonito, ¿verdad? En que hoy salimos y pues, eh, está Llobistán y pues acá vamos a... Aguacero está haciendo Cindy Vamos a estar esperando que deje de llover, ¿verdad? Y de ahí pues vamos a hacer unas grabaciones acá que nos han dicho, ¿verdad? Así que muchas gracias a todos los que nos llegan a ver acá Gracias por el apoyo de cada uno de ustedes Sobre ahí en la familia de Lolita, ¿verdad? Pues nuestro tema, ¿verdad? Va a ser de Lolita Ya que ella, ya en el video anterior, Lario dijo, ¿verdad? Que ella nos está con nosotros, ¿verdad? Y pues mi tema del día de hoy es Lolita Según lo que nos dijo su papá y ella, ¿verdad? Que ella se va a casar, ¿verdad? Este 20 de octubre, seguro que nos dijo el papá Que ahí vienen a hacer la pedida, ¿verdad? La pedida de mano y todo eso Y se lo van a llevar Y de ahí, ¿verdad? Y de ahí estuvimos platicando ahí con Lolita Cuando la pudimos traer ahí a su casa Y ella me dijo que yo no me quiero casar Y que no sé qué hacer Y pues mejor me voy con ustedes Y pues cuando me dijo eso, ¿verdad? Ese es el motivo, ¿verdad? Sí, ese es el motivo Que ella se vino por acá Sí, y así Me estuvo diciendo, ¿verdad? Ahí estábamos platicando sobre eso Ahí despacito Porque eso fue fuera de cámara Porque ahí ustedes saben muy bien Que ahí había muchos de sus familiares, ¿verdad? Entonces ella no podía hablar aquí en voz alta Entonces eso me dijo, ¿verdad? Y yo de ahí hablé con el señor Juan Y le dije, ¿verdad? Le expliqué y todo eso Bueno, si es así Si ella dijo que quiere ir Pues por mí no hay problema Está bien que se vaya Y así, ¿verdad? Sucesivamente lo trajimos Y cuando veníamos en el carro, ¿verdad? Me decía que Es que yo no me quiero juntar Es que ella, es que Con aquel con que me van a casar A mí no me gusta Que yo tengo a alguien más, ¿verdad? O sea que Lolita Está decidida en juntarse, ¿verdad? Eso es lo que me dijo Pero a ella le obligan, mejor dicho Ahorita sí lo obligan a juntarse Con, supuestamente Con quien se iba a juntar Este 20 de octubre, ¿verdad? Pero, bueno Eso ya es decisión de ella, ¿verdad? Porque nosotros ahí Lario, ¿verdad? Todas las noches Se lo aconsejaba Le decía que no Lolita Si tú no quieres Pues no hay que hacerlo, ¿verdad? Nadie puede obligarte Y ella decía que Sí, es cierto, ¿verdad? Pero ella andaba ahí pensativa Como que cuando uno platica con ella Pues como que no está aquí Como que está en otro mundo, ¿verdad? Y así sucesivamente Y pues así Pasaron los días Y ahí la notamos Como que triste Y a veces que Pensativa, ¿verdad? Yo les preguntaba el porqué Es que me llamaron, ¿verdad? Y me dicen que se me extrañan Y todo eso Y ahí es que Muy bien, amigos Pues acá, ¿verdad? Seguimos con el tema de Lolita, ¿verdad? Lo que Todo lo que ella me dijo, ¿verdad? Entonces Bueno Según ella, ¿verdad? Que su papá Le dice que O sea, que por decirlo, ¿verdad? Verdad Que lo está obligando a juntarse, ¿verdad? Con alguien que Que ella no quiere Pero Sinceramente Después de todo esto, ¿verdad? Ya Difícil de creerle, ¿verdad? Ya la confianza Ya no es igual Como antes, ¿verdad? En estos días Nos ha dicho muchas cosas, ¿verdad? Pero No sé si es cierto O no, ¿verdad? Pero En realidad Eso es lo que nos dijo, ¿verdad? De que Que Lo están obligando a juntarse Que Supuestamente este 20 de octubre, ¿verdad? Y Si no se va a juntar con 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 aquel con que Lo va a juntar su papá Pues Definitivamente se va a juntar, ¿verdad? Pero con otro Según lo que me dijo Solo que Solo que Mi novia Ahorita no me ha dicho Que Que se quiere juntar Y así Sucesivamente, ¿verdad? Yo le dije que Que hay que ver muy bien Que O sea que O sea que por su hermanita, ¿verdad? Que Si ustedes la vieran Es su hermanita Si Lolita no está Si se pierde un segundo Empieza a buscarla Y todo eso, ¿verdad? Pues Sinceramente Nos da tanta Tristeza, ¿verdad? Y por la niña Pero no podemos hacer nada Ya que Lolita no quiere estar aquí Con nosotros, ¿verdad? Pues Ella Tiene un vicio Ya todos saben muy bien De qué se trata, ¿verdad? Ya la han visto muchas veces En los videos Y pues Ya a largos, ¿verdad? Ya les estará Diciendo el porqué Y todo eso, ¿verdad? Así que Ahí Muchas gracias, ¿verdad? Pues No nos queda más Que decirle Gracias a cada uno de ustedes Por el apoyo Que nos brindaron ahí ¿Verdad? Tanto para la familia de Lolita Ahí muchas gracias Hay muchos, ¿verdad? Todos, la mayoría Gracias ahí Por sus comentarios Que nos dejan, ¿verdad? Que nos dicen Que bueno Que Lolita está ahí Que todo eso, ¿verdad? Pues Sinceramente Para nosotros, ¿verdad? Bueno, toda la familia ¿Verdad? Lo recibieron muy bien Y todo eso Pero Ella no sé Qué es lo que quiere, ¿verdad? Quiere su libertad Y como nosotros, ¿verdad? No, no Sé que sí salimos Y todo eso, ¿verdad? Pero en ocasiones No, todas las veces ¿Verdad? Y pues así es Y pues ya En estos días, ¿verdad? Estaremos Ahí visitándolos De nuevo Ahí Pues estaremos esperando Ahí Fernando Casas También A que venga De nuevo Acá, ¿verdad? A nuestro querido Pueblo de Joyabá Y pues De nuevo Iremos ahí A visitarlos Y pues Creo que Sí Ayer Por la noche ¿Verdad? Ahí marqué a Lolita Y le pregunté Si iba a venir aún ¿Verdad? Y le marqué Una y otra vez Y no contestaba Y luego Me contestó Y no quería hablar Le pasó a su papá Y bueno Y así ¿Verdad? Hablé con ellos Y me dijeron Que no Que ya no Que Lolita Ya no quiere Que ya no quiere Ir con ustedes Que sus hermanitos Lo extrañen mucho Y quizás Se pueden enfermar Y así Sucesivamente ¿Verdad? Decía el señor Luego Le pregunté a Lolita Si es cierto Si es que mi papá Ya no me deja ir Que Ah, va a estar bien Entonces Le dije yo ¿Verdad? Pues Y de ahí ¿Verdad? Le dije que Si quiere Mañana vamos a ir Allá en las piscinas Vamos a ir a divertirnos Un ratito Y traiga a tus hermanos Y todo ¿Verdad? Entonces dijo Lolita No, es que yo no puedo Mañana voy con una Mi tía Que allá va a haber fiesta Que un cumpleaños Y así ¿Verdad? Ah, y así Sucesivamente ¿Verdad? Y estuvimos platicando Y eso es lo que me dijo Entonces Definitivamente ¿Verdad? Ella Ella No quiere regresar ¿Verdad? Supuestamente Que es por sus hermanitos Pues ahí Si quien sabe ¿Verdad? Solo Dios sabrá El El por qué Y así ¿Verdad? Entonces ahí También Gracias ¿Verdad? A todos los que Ahí nos dijeron ¿Verdad? Que íbamos a hacer Un convivio Una carne asada Ahí ¿Verdad? Pues ya no pudimos Porque ya Solo viene a hacer Una semana Acá con nosotros ¿Verdad? Y muchas gracias Ahí a Amelia Muchas gracias Ahí a Amelia Y a todos ¿Verdad? Los que nos han apoyado A Fernando Casas Ahí a Melba De ganar un dinero Va a estar en mi canal ¿Verdad? Y muchas gracias A todos Y pues así es ¿Verdad? Pues yo creo que Siempre hemos dicho Ahí en los videos También que Que Lolita Solo iba a estar acá Un tiempo limitado Acá con nosotros Y pues se cumplió ¿Verdad? Porque Bueno ya todos Habían visto así Pensativa Y todo eso Pero Ni modo Ella tendrá sus motivos El por qué ¿Verdad? Pues en estos días Iremos de nuevo Ahí con ellos Y pues vamos a Platicar ahí Personalmente Con el señor Y con ella A ver Vamos a preguntarles El por qué ¿Verdad? Porque Bueno ella Es muy diferente Ella no es igual Como antes Cuando vino La primera vez Acá con nosotros Ella es una señorita Sí Ya cambió demasiado Bueno ella Todos los días ¿Verdad? Recibía ahí Llamadas Llamadas A veces Que estaba ahí Comiendo Y estaba platicando Y toda vez Bueno para mí Eso es normal ¿Verdad? Porque ella Es una señorita Y todo eso Pues Pero Ni modo ¿Verdad? Ella No quiere Nuestro apoyo Nosotros hicimos Todo lo posible Para que ella Esté acá con nosotros Y que nosotros Y bueno Nosotros ¿Verdad? Todas las noches Ahí la aconsejamos Le decíamos Que ella no debe De hacer esto Que lo otro ¿Verdad? Pero Ni modo Ella no nos quiere Hacer caso Pues Ni modo ¿Verdad? Pues ahí Gracias a todos Por acompañarnos En nuestros videos Y gracias ahí Por sus comentarios Que nos dejan acá Pues ustedes Pueden opinar Lo que ustedes desean ¿Verdad? Ya siempre hemos dicho Que los comentarios Son libres ¿Verdad? Y muchas gracias A todos Por Regalarnos Sus likes Y sus comentarios Ahí comparten Nuestros videos Ahí en sus redes sociales ¿Verdad? Para que llegue A más personas Y pues ahí Pendiente de nuestros videos Que ahí estaremos Visitando Nuevas familias ¿Verdad? Pues ahí Muchas bendiciones Y saludos Para ¿Cómo se llama Aquel que vamos mañana? Isaías Saludos Para la familia De Isaías ¿Verdad? Pues ahí Muchas bendiciones Y pues gracias Y a todos ¿Verdad? Los que nos llegan A ver acá Saludos Y un fuerte abrazo Acá de parte De su amiga Cindy Y pues nos vemos Hasta en un próximo video Muchas gracias